Cientos de fans despiden al FTSM en San Luis Río Colorado, Sonora La ciudad de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, se vio inundada por los seguidores del FTSM quienes rindieron un emotivo tributo al aclamado rapero mientras disfrutaban de su música La partida del FTSM conmovió profundamente a su ciudad natal, San Luis Río Colorado, Sonora La comunidad se unió en una rodada en honor al legado musical que dejó tras su triste partida La FTSM ofreció su último concierto el viernes 1 de septiembre y lamentablemente nos dejó al día siguiente Este talentoso artista, cuyo nombre real era Juan Carlos Sauceda Vásquez, era originario de Sonora y gozaba de una amplia base de seguidores que admiraban tanto su música como su innegable talento La FTSM dejó una huella imborrable en cada una de sus composiciones Tras su triste partida, tanto sus colegas como sus millones de admiradores han expresado mensajes de apoyo hacia su familia Lefty nació el 22 de diciembre de 1992 en San Luis de Río Colorado, Sonora A lo largo de su carrera musical, destacó no solo como intérprete, sino también como compositor colaborando con destacados artistas como Santa Fe Clan, El Commander, Milán García, Luis R. y entre otros En el año 2010, Lefty dio sus primeros pasos en el mundo de la música, fusionando diversos estilos incluyendo el rap y la música regional mexicana, sus letras reflejaban sus vivencias y aspectos cotidianos de la vida En 2019, alcanzó una gran notoriedad con el lanzamiento de su primer álbum titulado Avión de Papel Al año siguiente, continuó cosechando éxitos al promocionar su álbum Necesidad, en colaboración con Santa Fe Clan Entre sus canciones más populares se encuentran Por Mi México, así como Éxitos como Encerrado en Mi Mundo y Volando, entre otros Los seguidores de Juan Carlos Sauceda Vázquez, conocido como Lefty SM, le rindieron un sentido homenaje en su ciudad natal Llenando las calles con canciones, velas y flores en un emotivo tributo al rapero La triste partida de Lefty SM dejó un vacío en la escena del rap mexicano y sus admiradores se congregaron en su barbería en San Luis de Río Colorado y áreas circundantes para rendirle homenaje El lugar se colmó de ofrendas con velas y flores, generando una gran congregación que incluso llevó al cierre de la calle Automóviles, motocicletas y peatones se unieron en una caravana para despedir al Lefty SM Ondeando banderas de México y escuchando su música Las calles de Sonora se llenaron de seguidores que se unieron para recordar a Lefty con sus canciones y expresar sus condolencias a su familia El cantante ofreció su última actuación el viernes 1 de septiembre en el prestigioso Teatro Metropolitano Donde compartió momentos memorables con miles de fanáticos que entonaron sus canciones Este teatro es considerado uno de los lugares culturales más importantes de México Lefty SM compartía su vida con Esamari, con quien tuvo dos hijas En diversas ocasiones compartieron fotografías que mostraban su felicidad como familia